Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en panadería paso a paso. Gracias por darles a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias, gracias, compartan, compartan, compartan. Muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga, gracias, gracias por recibirme en sus casitas. Bueno, como lo ofrecido, es deuda, ¿verdad? Bueno, entonces vamos en esta hermosa tarde. Ya ustedes ya vieron cómo se hicieron los muffis de chocolate. Ahora vamos con la crema de mantequilla de chocolate. Los vamos a decorar ahí, una decoracióncita ahí, este, sencilla, pero deliciosa. Vámonos pues, síganme por favor, gracias. Ok amiguitos, aquí tenemos los poquitos de ingredientes. Tenemos dos barritas de mantequilla que hacen 225 gramos, o ya sea media libra. Ok, vamos a agregarlos aquí. Y vamos a agregar, acá, 55 gramos de coco amarga. Así, vamos a agregarle un poquito, porque si no se nos va a aventar todo. Todo así, está bien. Ok. 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 Ok, yo estoy batallando porque yo no me prepare a sacar la mantequilla. Ok, por eso está así, pero dejenla blandita, primero dejenla ahí afuera para que sea a temperatura ambiente. Aquí tengo 500 gramos o ya sea una libra con dos onzas de azúcar glas. Ok, eso es todo lo que vamos a utilizar y a eso también le podemos poner ganache o chocolate derretido amargo o dulce, como quieras. Vamos a ver cómo queda, si queda bien ahí, si no le agregamos el chocolate, ok. El chocolate le da más brillo y más sabor. Vamos a ver que se deshaga la mantequilla. Miren cómo va quedando, va quedando excelente. Bueno. Ok, amigos, le voy a poner, está quedando muy bonita, pero le voy a poner, miren, un poquito de chocolate, miren. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ay, ay, ay. No quiero que me vaya, que no se me vaya a aguardar mucho porque no le van a poner mucho líquido porque si no se les, se les aguarda mucho, ok. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a limpiarlo. Todas las paredes que queden. Que queden bien, que queden bien limpiecitas. Luego ya ahorita los sacamos en un recipiente para, para que ustedes lo puedan ver. Ok, amiguitos, vamos entonces a sacarlo. Ok, amiguitos, vamos a sacarlo. Quedó riquísimo. Ajaja, miren. Miren qué. Qué bonita, miren. Le dejé un poquito de agua negra. No, hombre, les digo. Ok. Tantito que tenga más líquido, se aguarda, ok. Tienen que tener cuidado con eso. Ok. Ahí está. Bueno. Miren, qué bonita. Excelente nuestra, nuestra crema de mantequilla. Ya quiero y ojalá, todos los cables, hombre. Qué pasiones. Ok, amigos. Entonces, vamos a, vamos a decorar. Miren cómo están. Ok. Y miren qué, qué bonita. Miren, miren. Qué, qué deliciosa y bonita está nuestra crema de mantequilla. Entonces, aquí para que nos quede así este parejito, vamos a cortarle, nomás, solo así, como por encima. Ok, así. Solo así, miren. Ok. Las puras puntitas, le vamos a cortar. Ok. Así. All right, very good. Y saben qué, qué bonitos están estos, estos cupcakes. Ya tienen como, como unas, tres horas que los hice. Y miren, están húmedos. Y eso, habla muy bien. Porque al estar húmedos, el pan está, no está seco. Tiene humedad. No de crudo, ¿ah? Si no, bien cocidito, pero el pan está bien, bien húmedo. Ok. Ahí está. Voy a darle un poco. Yo les voy a, voy a utilizar una, una duya. 9998, ok. Vamos entonces aquí a agarrar nuestra crema. De mantequilla. Muy deliciosa. Ok. Miren qué bonita. Miren. Miren. Se trabaja. Muy, 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 muy bonita. Ok. Ok. Y podemos hacerle aquí también. Así. Así de tres. Que nos alcances todo, eh. Ok. Ya le agregamos. y podemos hacer bastantes, bastantes diseños, que le podemos hacer a nuestros, a nuestros oscuro, ok, Miren Que bonitos De puro chocolatito Ahí está Ok amiguitos Miren Quedaron Maravillosos Miren Y podemos ponerle También así miren Unas galletitas Así O unos sprinkles Ahí está Miren Ok amiguitos Miren Que bonitos Nuestros Cupcake Decoraditos Miren Una de 10 Miren Eh Buenísimos Y riquísimos Miren Y fácil de hacer Miren Eh Miren Estos otros Miren Que delicia Ok Bueno Miren No se le antoja Miren Miren Riquísimos Deliciosos Bueno amiguitos Muchas gracias Ok amiguitos Miren Miren Que delicia Y que bonita Presentación De la crema De mantequilla Miren Riquísima Bueno Muchas gracias Amiguitos Sorry No los puedo Probar estos Porque pues Estos si Están muy Buenísimos Estos si son Bien tentativos Pero Nos aguantamos Porque ya no vamos A dormir Bueno Muchas gracias Dios les bendiga Muchas gracias Por estar aquí En Panadería Paso a paso Gracias por dejar Su like Y por compartirlos Muchas gracias Hasta la próxima Bendiciones Gracias